Pedro Bermeo, miembro de Ellas Unidos, dijo hoy que abandonan el proceso de verificación de las firmas entregadas al Consejo Nacional Electoral y que no lo seguirán avalando porque lo consideran totalmente ilegítimo. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este viernes que hay 197 personas privadas de libertad por las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 12 de febrero, de las que señaló solo 14 son estudiantes. Emelec no renovará el contrato del defensa argentino Cristian Nasuti, según confirmó una fuente del club eléctrico a El Universo. Nasuti, quien termina su contrato con los azules el 30 de junio, solicitaba una extensión del mismo por un año, es decir, hasta junio del 2015. El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, se encuentra delicado de salud, según fuentes cercanas al actor. Aunque aseguran que Chespirito está estable, le informaron a la familia que ya no existe esperanza alguna de recuperación. la familia que ya no existe esperanza alguna de recuperación. La familia que ya no existe esperanza alguna de recuperación. La familia que ya no existe esperanza alguna de recuperación.